Quiero presentarme, me llamo Ponciano Mbomio Mbob. Si hacemos estadística, siempre estamos en culpa. Los discursos de nuestros gobernantes están en culpa a los colonos. Los colonos estuvieron en Guinea durante 200 años. Si hacemos estadística, ¿cuánta gente murió en 200 años en Guinea Ecuatorial, matados por los colonos? ¿Y cuánta gente ha muerto en Guinea Ecuatorial en 50 años? Vaya a ver el desparapuste. Son los colonos los que desde el 12 de octubre de 1968, a día de hoy, están matando a la gente en Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, todos aquellos oradores que de alguna manera quieren atribuir a los colonos todo el mal que pasa en Guinea Ecuatorial, desgraciadamente descarto esa opinión. La constitución de 1968, en su disposición transitoria segunda, dice que mientras que la joven nación no se haya provisto de la propia legislación, seguirían vigente en Guinea Ecuatorial, seguirían vigentes en Guinea Ecuatorial, toda aquella legislación vigente en España antes de 1968. Esto se comprende porque efectivamente no teníamos legislación propia, podríamos seleccionar cuál es la legislación aplicable en España antes de 1968 que esté en consonancia con la constitución de 1968. Tanto es así que llega el Consejo Militar Supremo, se produce el golpe de 3 de agosto de 1979 y en 1980, porque cuando se produce el golpe prácticamente se vive un vacío legal en la República de Guinea Ecuatorial. Es así que en 1980 el gobierno del Consejo Militar Supremo dicta, aprueba un decreto ley, que es el decreto ley número 4 para 1980 de 3 de abril, que en ese momento España ya no era dictadura, porque con la constitución de 6 de diciembre de 1968 España se proclama como un Estado democrático. ¿Qué es lo que hace el gobierno del Consejo Militar Supremo para cubrir el vacío legal que durante, diríamos, 11 años no se ha conocido, no se ha puesto en aplicación? ¿Qué es lo que hace? Entonces, diríamos que haciendo bien las cosas y queriendo dar valor a la potencia que nos acudicó la independencia, que actualmente es ya un país o un Estado democrático, el gobierno del Consejo Militar Supremo, ante el vacío legal que proclamaba, no debería haber puesto o haber aprobado o haber dictado un decreto ley en el que se vuelve a poner en aplicación en la República de Guinea Ecuatorial la misma legislación vigente en España antes del 12 de octubre de 1968, es decir, la legislación franquista. ¿A qué se debe todo esto? Se debe sencillamente que cuando Guinea accede a la independencia y violando olímpicamente el programa político de Macías, hemos tenido que buscar otro rumbo. Les voy a leer un pasaje del programa político de Macías. En el tema de las relaciones con España, Macías dijo, y yo, personalmente, así como los grupos políticos que apoyan mi candidatura, hemos probado sobradamente nuestra amistad y nuestros deseos de buenas relaciones con España. Guinea Ecuatorial es el único pueblo africano que ha escogido como lengua oficial el español. Esta es la mejor forma de reconocimiento de la labor que ha hecho España en nuestra patria, siendo garantía de unión histórica y cultural del pueblo español y el pueblo guineano. La hermandad de nuestros dos pueblos será destructible, indestructible. En la mente y en el corazón de todo guineano, España será nunca un país extranjero. Y, por ello, no me equivoco en afirmar que es la voluntad del pueblo conceder a España un trato preferencial. Si en otras ocasiones yo he defendido frente al gobierno español posturas que creía necesarias para Guinea Ecuatorial, os aseguro que con el mismo rigor defenderé la presencia española en nuestro país. Esto es lo que dice Macías en su programa político. Tal vez podría afirmar que podría haber cumplido este programa. ¿Por qué? Porque cuando Guinea accede a la independencia, todos los técnicos españoles que trabajaban en el gobierno autónomo se quedaron en la administración ecuatorguineana de la nueva nación. Es así que en cada ministerio podía encontrar un secretario general que era guineano y un secretario técnico que era español. Copiando el ejemplo de Camerún, porque Camerún al independizarse no despachó a los colonos que habían llevado adelante su administración, sino los dejó en sus oficinas para que fueran de una manera progresiva formando a los cuadros cameroneses cuadrificados. Pero desgraciadamente, con una constitución democrática de 1968, aun cuando se tilda a España, que cómo es posible que España en plena dictadura pueda preparar una constitución tan democrática como la de 1968 y otorgarla a la joven nación que ha visto nacer. El ordenamiento jurídico, precisamente, ¿quién lo garantiza? Que es el Poder Judicial. Pero si nosotros hacemos una mirada retrospectiva desde el día 12 de octubre de 1968, ¿qué ha sido de la justicia en Guinea Ecuatorial? Empezamos con las ejecuciones extrajudiciales. ¿Desde cuándo empiezan las extrajudiciales? Sabemos que cuando Guinea accede a la independencia, el presidente del gobierno autónomo se exilia a la vecina república de Gabón. Pero, desgraciadamente, el gobernante Gabón no le necesita en su territorio y le devuelve a Guinea Ecuatorial. Cuando se le devuelve a Bonifacio, a Guinea Ecuatorial, ¿qué tribunal llegó a sentenciarlo? Ninguno. Cuando este señor estaba gozando de un arresto domiciliario, custodiado por la Guardia Civil, Macías realiza un viaje al continente y detrás suya le sacan del arresto domiciliario y le llevan a nuestra siniestra cárcel Blackbeast y a los dos días es ejecutado. Así empiezan las ejecuciones extrajudiciales en Guinea Ecuatorial. Llegamos al mismo 5 de marzo, el golpe de Estado falido, protagonizado por Atanasio Domillón. Es detenido, es encarcelado. ¿Por qué tribunal pasa? Por ningún tribunal. Ejecución extrajudicial. ¿Y qué vamos a decir? Los juicios, macrojuicios, que se han celebrado en Guinea Ecuatorial, en los que yo, el que habla, ha participado en todos, la garantía procesal, la aplicación de las leyes procesales, por mucho que sean coloniales, en ningún momento se ha respetado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!